¡Hola, hola! Estrellitas, ¿cómo están en casita? Ahora sí llegó el momento de las manualidades y para esto vamos a llamar a mi ayudante, el tío Galaxi Boy. Ahora sí de ayudante, después de haber estado haciendo por fin descanso de estos trabajos. Y el día de hoy, cuéntame mi querido Carlin, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Veo globitos acá, ¿qué vas a hacer? El día de hoy nos toca hacer el show de Globoflexia. Es un show de Globoflexia, vamos a explicar paso por paso cómo pueden hacer las estrellitas figuras con globitos. ¡Qué bonito! Entonces, a todas las estrellitas, en los materiales no necesitamos mostrar muchas cosas, simplemente globopécil, que son estos globitos larguitos, ¿verdad? Estos globitos que le llaman globitos tripa también. ¿Y estos globitos no, no? No. Señora Kelly, ¿qué hacen en tu globo redondos aquí en la mesa? Muy bien, mi querido Carlin, empezamos cuando quieras, vamos. Bueno, el primer paso, vamos para el primer paso, es que el globo no tiene que estar tan inflado. ¿Ese es el secreto? Es el secreto. Ah, ya. Ok, vamos a inflarlo, ahí está. Como pueden observar, ahí estamos inflando el globitos. Ya. Ya, 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 ya. ¿No era tan inflado? Pero siempre se le infla un poquito más, después se le baja el... El volumen, el aire, el aire. Así. Ahí está. Ahí está, sí. Ah, ya. Ya está. Ya está, está. Muy bien. Hasta esa medida, mírame. Que cregué un rabito, así como el perrito. Un rabito, un rabito. ¿Qué vas a hacer ahorita en estos momentos? Vamos a hacer un perrito. Un perrito, qué bonito. A ver, vamos a verlo entonces. Ese perrito. Ese perrito, perrito chusco. No, mentira, Carlin. Tú sabes cómo soy de bromista, Iba. Pero explica, explica, ¿qué haces? Comenzamos. Ya. Agarramos el globito. Ya me quieres engañar, ya. Agarramos el globito. Agarramos el globito. Hagamos una vueltita. Una vueltita. Una vueltita. Una distancia así. Y para que quede la trompita. Esa es la naricita, entonces. Esa es la naricita, la trompita. Y luego, otra vueltita. Ya. Ok. Ah, mira. Ahí pasamos la trompita por el centro de este huequito donde se ha formado. Ahí está, sí. Despacito. Ah, ahí está. Ahí está. Mira, observen cómo quedó la trompita del perrito. Hacia arriba. Hacia arriba. Me parece que tiene la forma de un pudel, ¿no? Hasta esos perritos que tienen esos peinados recontra estrambóticos. Claro, hay de toda raza. Vamos a ver qué raza nos sale. Ya, perfecto. Vamos, depende de la destreza de tu habilidad, ¿no? Claro. Ahí está. Vamos. Muy bien. Agarramos ahí. Ya. Tenemos la primera piernita. La primera piernita. La de adelante. La de adelante. ¿Y qué pasa con la de atrás todavía? Ahorita lo vamos a... ¿No le pasó un carrito por encima todavía? No, no, todavía no. Dios mío. Que se van a cuidar a las mascotas, ¿sabes? Porque últimamente las mascotas andan sueltas por la calle. Y de ahí les pasa un tipo de accidente y no queremos que sufran, ¿ah? Y ahora no hay... ¿Otro más? Otro más. ¡Wow! Tenemos... Ahí está. Ahí está. Es sencillísimo. La colita está muy chiquita. ¿Y qué hacemos con la colita? Lo vamos a compartir. ¿Cómo así? Así, así. Dios mío. ¿Ya? ¿Y ahora sí? Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¡Espetacular, ¿ah? Bailamos con mi perrito. A ver, sube la volumen. ¡Bravo! Fuertes aplausos para Carlin. En menos de dos minutos hiciste un perrito. ¿Qué raza hay, mi querido Carlin? Chic Pibur. ¿Por qué? ¿Vos lo ves, su rebito? Ya, ¿qué tiene que ver? Es Chic Pibur. ¡Uy! Un fuerte aplauso para ahí a nuestro carro, Payasito. ¡Qué bonito, Payacón! ¿Vuelta? ¿Vuelta qué? Vuelta. Ahora vamos a enseñar a hacer una ametralladora. ¿Una ametralladora? ¿Para jugar así con todos los amiguitos? Sí, para jugar. Perfecto. Ahí les doy el perrito. ¿Quién quiere? No, lo vamos a dejar acá. Al final lo vamos a dar a las estrellitas que mejor se han portado. Ahí está. Vamos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Guau, este es de color amarillo, ¿verdad? Y vamos a hacer algo que me dijiste, una ametrallita. Cosa de locos, ¿ah? A ver. Igualito, el mismo procedimiento. Inflamos bastante el globo. El mismo procedimiento. Ya. La misma distancia de aire y todo. Sí, la misma distancia. La verdad, sí. Siempre se le dan al globo estos masajes. Ya. Como para que se estire la textura. ¿Qué pasa, ya? Dios mío. Espero que no se vaya el rating. Estira, papá. Pero explica, explica. Que ya me lo perdía. Mira, como puedes observar, ya tenemos ya, este se llama, como se dice, el chasis. El chasis de la metrallita. Y le falta el cañón. Le falta, le falta el cajón de mecanismo. ¿Y cómo es el cajón de mecanismo, ah? Ahorita, ahorita lo voy a mostrar. Esto es bien facilísimo para que todas las estrellitas puedan ser en tu casa. Ya. Y puedan jugar solamente por un día, porque pasando el día ya se puede reventar el globito. Dios mío, ¿qué estás hablando? No les ilusione a las estrellitas que lo van a hacer con tanto cariño para jugar todo el día, pues, ¿no? Todo el día, claro. Pero solamente un día, porque no falta por ahí que el globito se le huele. Claro, claro, así es. Sí, pero ahorita vas a ver, ahorita, mira, tenemos... Oye, por ahí veo al Miguel, ¿qué está pasando por ahí, ah? Un globito. ¿Qué querrá? Espero que no venga a interrumpir, porque si no, imagínate. No te preocupes. Seguimos, seguimos. No, no te preocupes. No te preocupes, no va a molestar. Ya está, ahora sí. Asunto arreglado, ya está. Pobrecito, Miguel, se asusta. Mira. ¿Eso es? Sí. ¿Y ya? Sí, pero acá hay una cosita muy especial. ¿Ya? Para que no pueda el globito, mira, porque pueden aplastar aquí, mira lo que pasa, mira lo que pasa. ¿Qué pasa? Ya. Entonces, lo vamos a hacer así, de esta manera. Dios mío, ahí los niños no van a querer hacer eso en casa. Ahí está. Y ahora lo vamos a hacer una vueltita. Ah, se le hace un nudo para asegurarle que el oxígeno no vuelva... Claro, no vuelva a regresarse. A regresarse. Y tenemos esto. Qué bueno. ¿Y ahora? Ahora vamos a ingresar por estos dos agujeritos que hemos hecho. Ah, mira. Qué chévere. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Ven? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ah, muy bien. Un poquito más, un poquito más. Ahí está, un poquitito más. Ah, mira. Un poquitito más. Y ya tenemos una ametralladora. ¿Y funciona? A ver, quiero ver si funciona. A la cámara. A ver, cárgala. Otra vez, otra vez. Está bien. A ver, yo quiero hacer uno. Yo quiero hacer uno. Listo. El toca, el toca, el toca. A ver, voy a hacer eso que me pareció más fácil que el perrito, ¿ya? A ver, vamos a ver si me sale. A ver, vamos a ver si me sale. Vamos a ver, qué bonito. Así, así, tío Galáxido. Y así, muy bien. Un poquitito más, un poquitito más. Un poquitito más. Ahí, listo. Ahí, ahí, ahí. Dame vuelta, dame vuelta. Exacto. Un poquito más, un poquito más. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, para que no te quede muy chiquito, vamos a estirarlo un poquito. Estirar, exacto. Lo estiramos un poquito más. Así, mira. Ahí, así, un poquito más. Un poquito más, así, mira. Intento fallido. Pero no importa. Lo importante es que la pasamos súper bien, ¿verdad? Lo hemos pasado de cuatro divertidos. Gracias, Carlin. Qué bueno. El día de hoy hemos hecho algo totalmente diferente. Intenté, lo voy a intentar, lo voy a seguir haciendo hasta que me salga. Yo no me voy a quedar así tranquilo hasta que no me salga. Así, yo ya me conozco. Y ya saben, estrellitas, que es importante que le pidan un consejo a la mami, un consejo al papi para hacer este tipo de trabajo, si lo pueden hacer, porque muchas de las estrellitas, ¿qué pasa? Son muy pequeñas. Y los globos se los meten a la boca. Y lo tienen ahí masticando como si se tratase de una goma de mascar. Y ustedes no saben, en cualquier momento hubo un susto, hubo una impresión, se pasaron de un momento a otro del globito. Y se les puede quedar atorados ahí, eso es lo que no queremos. Así que, siempre y cuando, les pidan, por favor, ayuda al papi, a la mami, para que puedan hacer este tipo de trabajo. Si no, mírenme, es por trabajar con tanto globo, miren cómo queda. Mentira, mi Carlin. Ahora sí, Carlin, te dejo por aquí. Me presta la pistolita. ¡Miguelito! Oye, ven, Miguelito, ven para acá. Ven, Miguelito. ¿Tú sabes que la venganza es mala? Ah, no, este es el momento para el Cosmo Consejo. Ahora sí, lo he visto en carne propia todo lo que ha pasado. No, yo voy a hacer el Cosmo Consejo, no te preocupes, pero espero que te llegue al profundo de este corazón. ¿Ya? A ver, por favor, DJ Kevin, una música que le entre en la cabeza y no se le salga, que inspire, que inspire. ¿Sabes lo que has hecho, mi querido? ¿Qué has hecho? Venganza. No, está mal eso, gordito, ¿sabes por qué? Porque el Carlin con tanto esfuerzo haciendo su trabajo ante las cámaras, para que la gente lo vea y lo aprecie como payaso talentoso, porque no todos los payasos son talentosos. Carlin es un payaso talentoso. Y tú lo haces quedar mal ante el Perú entero reventándole el globito. ¿Tú crees que es justo? No. ¿Qué sientes? Sí. ¿Quieres llorar? Pídele perdón, pídele perdón. Siempre amaré tu libertad. Entre payasos y como voy así, eso es un mate de risa, no existe el perdón, porque todos tienen unas correas acá, vengan, vengan acá, para que vean que todo ha sido armado por ustedes. Ahí está, un fuerte aplauso para ellos. Y con ello nos vamos a un corte cósmico. Qué bonito, ¿ah? Y la vamos a pasar súper bien, porque todavía queda un globo, un bloque, un globo, y un globo, voy a decir, para regresar y seguir jugando con todos ustedes. Acuérdense que ha quedado pendiente la trivia, ha quedado pendiente la estrella oculta, que hasta ahorita están con miedo ahí, no sé qué les pasa. Y también, tenemos un... ¿un qué? Una pregunta capciosa, ya se me estaba yendo, ya. Ahora sí, nos vamos al corte y regresamos con más de la hora 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 de la hora.